Reflexión hacia la acción Encuentro intergaláctico de radios y medios libres El sentido cultural, social y político de los medios libres actualmente 25 de mayo, Centro Cultural Casa Talavera De 5 a 8 de la noche se estará tratando el sentido cultural, social y político de las radios y medios libres en la actualidad 26 de mayo, las nuevas tecnologías Haciendo empoderamiento ciudadano o control de masas Rancho electrónico 27 de mayo, desde la Plaza Guilherme, en el barrio de La Merced Transmisión en vivo, a través de internet Enlazándonos con radio y medios libres de Madrid Latinoamérica y la Ciudad de México De 12 a 15 horas Por COA.TV COA.TV Los esperamos En esta reflexión Hacia la acción Ahí nos guachas Onze puhões Más Mi